Gambeteros Pep Guardiola revelan la verdad sobre la lesión de Haaland. Hay una dura pelea por Jamal y ha ido con el Bayern Múnich por una traición de Alfonso Davies. Además, te contamos todo acerca de los partidos del día. Arranquemos a hablar de Alfonso Davies, pues desde hace días suena como fichajazo para el Real Madrid. Esto por el mercado de invierno o por el mercado de verano. El lateral izquierdo del Bayern Múnich es objeto de deseo de los berengues. Sin embargo, el Bayern no lo quiere dejar ir, aunque hay un problemita. Sin embargo, el jugador ya habría tomado una decisión y habría traicionado al Bayern, lo que tendría furioso al equipo. De acuerdo al diario Sport, Nidibim y su representante quieren hablar con la secretaria técnica del Bayern, pese a que ya habían aceptado renovar hace unos meses. Pero, ¿qué fue lo que cambió? Todo comenzó con la actitud del Bayern que ya no fue a varios en el equipo, pero que Alfonso Davies verdaderamente le afectó. El diario Bild asegura que Hassan Salihamidzik, exdirector deportivo del Bayern, ya había llegado a un acuerdo con Alfonso para su renovación. Sin embargo, el equipo destituyó al directivo y el futbolista decidió que no continuaría con la renovación. El agente del jugador declaró lo siguiente en una entrevista con Fabrizio Romano. El Madrid es un gran club, siempre he sido fan de este equipo, y escuchar que están interesados en un deportista al que representas te hace sentir muy orgulloso. No quiero dejar mal al Bayern, hay cinco grandes clubes en el mundo, y el Bayern es uno de ellos, pero el Madrid es un gran nombre, una gran marca, 14 Champions. El internacional canadiense solo negociará con el Bayern si el club le convierte en uno de los mejores pagados de la plantilla, según esta información. Sin embargo, el equipo no llega a la ficha que quiere, además consideran que la actitud de Davis es una traición, pues ya tenían todo acordado. ¿Qué opinan de esta situación? El nombre de Jamal empieza a ser uno de los grandes jugadores que todo el mundo quiere. El valor del jugador no deja de subir tanto a nivel futbolístico como comercial, pues a través del mercado el destacado rendimiento del jugador ha hecho que su valor llegue a 50 millones de euros. Ahora el medio relevo revela que el canterano del equipo que ha finalizado contrato con Nike tiene ofertas de Adidas, Puma, New Balance y claro, la propia Nike que quiere renovarle. El futbolista tiene su renovación cerrada con el equipo, la firmó el pasado 2 de octubre, y llegaría con el club hasta 2026, pero ahora las empresas deportivas le estarían lanzando ofertas, pero el tiempo corre. Las cantidades que le ofrecen al jugador estarán al nivel de los grandes cracks mundiales, y en los próximos días el futbolista tendría que tomar una dura decisión. 5. Extraño mensaje de Marcelo tras ser campeón Gameteros Marcelo se llevó la Copa Libertadores con el Fluminense y dejó un mensaje bastante, pero bastante extraño. Dijo que es el título más importante de su carrera. Esto confundió a algunos y la Champions. Pues el prefe Marcelo explicó por qué razón considera este el título más grande de su vida, es el cierre de un ciclo. En sus palabras, El Real Madrid lo entenderá, es mi título más importante a nivel de clubes, porque es el club que me crió. Estoy ganando un título muy importante con mi club favorito, el club que me dio todas las herramientas para hacer mi carrera con los empleados que me vieron crecer. No hay nada más gratificante que eso, no tiene precio. Con estas palabras es muy entendible la razón por la que Marcelo apreció tanto este título. 4. Pedri mete tremendo susto Pedri volvió a los terrenos de juego ante la Real Sociedad. Sin embargo, metió tremendo susto. El centrocampista canario entró al minuto 57 y fue clave en la victoria de los culés. Pero el problema fue que al saltar al césped, asustó a todos. Cuando estaba calentando, el centrocampista se dobló uno de los tobillos. Por suerte, Pedri tuvo cara de anivio y pudo entrar al campo. Así nos dejó a todos el video. Aquí se los mostramos. 3. Tremendo intercambio que planea el Manchester United De acuerdo a medios como Mirror, el Manchester United está buscando un intercambio sorpresa. El equipo quiso solucionar sus problemas de gol a fichar a Rasmus Ocloon, que ficharon en el pasado, pero no ha podido brillar. De hecho, ha sido una decepción. En ese sentido, el equipo apuesta por lanzarse por otro jugador, Gabigol. Esta operación no será sencilla, pues el jugador del Flamengo quiere volver al viejo continente. Pero el equipo lo pone complicado. Es por eso que pondrán a Hocloon a préstamo por una temporada para que dejen salir a Gabriel. ¿Qué opinan de este intercambio? 2. Madrid lanza oferta por crack Durante varios días, se ha vinculado a Gonzalo Ignacio con el Real Madrid. Y ahora el equipo ya habría lanzado la primera oferta. El talentoso portugués de 21 años se ha convertido en una de las principales opciones del equipo merengue. Y por eso no lo quieren dejar ir. Ahora, según el medio mundo deportivo, el club merengue ha puesto 45 millones de euros sobre la mesa, más otros 15 en variables, para un total de 60 millones de euros. 1. Bellingham asomlado a Haaland y Mbappé El jugador del Real Madrid ha dejado atrás a Haaland y Mbappé en ventas de camisetas. En el mes de octubre fue Jude Bellingham el jugador que vendió más camisetas en Europa, de acuerdo al medio Fanatic. El jugador superó a Erling y dejó en tercer lugar a Mbappé. Esto demuestra que Ellingham se está convirtiendo en una estrella del viejo continente, gracias a sus actuaciones en el conjunto blanco, mientras que Mbappé pierde fuerzas en los últimos meses, por lo menos en venta de camisetas. Cambeteros, arranquemos con los partidos del día. Y es que en la Premier League hubieron bastantes sorpresas. Por ejemplo, el Nottingham Forest apaleó a la Aston Villa 2-0, pero una de las sorpresas más grandes del día fue que el Liverpool empató a 1 con el Luton. En la Serie A, la Roba venció a Leche 2-1, mientras que la Juve logró derrotar a la Fiorentina por la mínima. En Francia, el Olympique de Lyon empató al Metz 1-1, pero la sorpresa fue el duelo del Real Madrid en la Liga. El Rayo Vallecano llegó con una misión, no perder contra los merengues. La victoria era la intención principal, pero aunque no lo lograron, sí lograron jugarle al 2x2 al Real Madrid. El Real hizo 12 remates en la primera mitad, pero no consiguió ni un solo gol. El partido estuvo lleno de empujones, a quien le fue peor fue a Camavinga, pues le cayeron a palos y patadas, pero quien terminó amonestado fue Vinicius. Algunos fanáticos del Madrid piensan que esto fue injusto, pero también los fanáticos del Rayo se quejan, pues Vinicius le dio un codazo a un rival. El partido estuvo lleno de tensiones, pero al final terminó 0-0 en un duelo intenso para los merengues. Gameteros Harris metió un tremendo susto alrededor del globo. El día de ayer no fue tan perfecto como parecía para los Citizens. Pues en la goleada con exhibición histórica de docu incluida, Haaland terminó con molestias. Guardiola mandó de cambio al jugador por estas molestias, y diversos medios hablaban de que podría haberse ido lesionado. Estaban bastante preocupados. Haaland podría perderse el partido contra Young Boys, esto para no forzar al jugador, que según revela Pep Guardiola tiene una simple torcedura. Aquí hay sus palabras. Tiene una torcedura en el tobillo. No queríamos correr riesgos con él. No se sentía cómodo. Regresará quizá el martes o el próximo domingo. El hecho de que esto sea una torcedura calmó a todos, aunque Pep declaró que podría jugar el martes. Medios como la BBC aseguran que lo más probable es que Haaland no entre de inicio en Champions, o de plano no juegue para poder enfrentarse al Chelsea el siguiente fin de semana. Además Guardiola también habló de cómo se encuentra Haaland tras no ganar el Balón de Oro, y esto fue lo que declaró. Lo vi muy feliz de ser un candidato cerca de Messi, y con el resto de jugadores. Fue una buena noche para el Manchester City. Muchas felicidades a Messi y a Bon Mati por los premios. Al parecer, todo está bien con Haaland en todos los aspectos, así que esto de la torcedura solo fue un susto.